Con la participación de becarios del Estudio de Ópera de Bellas Artes y experimentados cantantes como Santiago Valerini, Karsten Wittmoser, Armando Gama, Josué Cerón, Charles Hoppenheim y Edgar Villalba, se estrenó en la sala principal del Palacio de Bellas Artes la pieza El viaje de Reims de Joachim Norrosini. El viaje de Reims o el Hotel del Lirio de Oro, basada en la obra Corino Reitalie, de Madame Style, se trata de la última ópera que Rossini escribió en italiano. La pieza que surgió por encargo a Rossini con motivo de la coronación de Carlos X de Borbón como rey de Francia en la Catedral de Reims, se estrenó por primera vez en el Teatro Italiano de París el 19 de junio de 1825, donde solo tuvo cuatro representaciones. El viaje de Reims cuenta la historia de un grupo de europeos que se dirigen a una ceremonia y coinciden en un balneario. Sin embargo, por diversas razones, no pueden retomar su camino y deciden organizar una fiesta en homenaje a la familia real. El montaje bajo la dirección concertadora de Iván López Reynoso y la dirección escénica de Carlos Corona continuará presentándose los próximos 15, 17 y 20 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Con imágenes de Enrique Romero, Notimex.